¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox y estamos... ¿En qué juego estamos, Evelyn? The Clown Killings 2 ¿Y de qué va? Es que todo en inglés y una para decir en español ¿Por qué? ¿De qué va? Es que el payaso dice que tenés justamente atrás, que a mí me mató, tiene que matar gente como acaba de hacerlo Y si te atrapa, morís y perdés, y si no te atrapas, te salvás y ganás ¿Me voy a salvar? Y yo creo que sí, porque quedan 3 segundos en la ronda A mí me mató el payaso en esta ronda Mirá, ahora tenés que... Ah sí, ahí está, pensé que tenías que subirte un helicóptero porque antes tenía que hacerlo Vale, y antes que nada, no olvides dejar muchos likes si os gustan este tipo de vídeos ¿Dónde estás? Por acá ¿Dónde estás? Suscribiros, si no lo estáis, recordad también que tendréis el canal de Evelyn en la descripción ¿No te veo? Hasta es tu chino Ah, vale, y bueno, ¿estás preparada? Sí, en realidad no, pero sí Y bueno, estamos dentro de un mapa que es la clínica ¿Dónde te has ido? Es un laboratorio, vení, vamos a escondernos ¿Dónde? No sé ¿Tienes la lámpara? Eh, sí La lámpara interna ¿Vale? Ok ¿Vale? No sé, ¿Hola? ¿Qué? No sé, me acaban de... Ah, vale, ¿dónde estás? Es que me habían encarcelado por aquí ¿Vale? Corre, 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 corre No funciona En serio Polipía A ver, ¿qué es esto? Jodeme que de acá sale el... No, jodeme que de acá sale el tipo No creo, ¿no? No sé Vamos a ver Para, 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 para ¿Es algo que morimos ahora? ¡Sí! Corre, 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 corre Ah, mirá, no lo leí Vale, corre, 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 corre Corre, corre, corre ¿Vas con un rifle? No Tengo un cuchillo colgado en la espalda que no me sirve para... Shh Acá estoy escondida ¿Dónde? No te veo Bien, de acá ¡Ay! Me tiraron Me tiraron, estoy tirada en el piso ¿Me viste? Sí Shh Aquí están escondidos No, en realidad no... ¿Dónde estás? Ah, está Ah, ¿qué viene, qué viene? ¿Viene? Sí ¿Cómo se ve? Eh... Mentira Sí viene ¿Me estás mintiendo? ¿Dónde? Sí Mira, mira, está ahí, está ahí, está ahí Corre, cuida, 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 cuida Shh 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 No se ve Me estás mintiendo Que no, que está ahí Mira, no Está al lado nuestra Shh Ah, no, no ¿Está ahí? Sí ¡Ah! No, 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 no Corre, 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 corre Vale, 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 vale Da igual dónde Yo solo voy ¿Dónde estás? Vale, te veo, te veo, te veo, te veo Tú corre, tú corre, tú corre, yo te sigo Yo voy hacia arriba Vale, 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 vale Yo me salí una vez de eso Tal vez tapamos Vale, creo que nos estás siguiendo Estamos al horno Estamos al horno porque Porque acá hay salida ¿En serio? Ni el uniforme de ocultarte O sea Vale, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ya me salí arriba Shh 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 Si me quedo aquí Y va a por ti Y luego me salgo O viene y nos mata de una No Shh Vamos a quedarme Life is a party O sea, la fiesta es La vida es una fiesta Qué creepy Shh No, no viene, no viene Y si te salto Te dejo, te dejo sentada en el... Ahí, ¿no? No, no, no viene ¿Ahí? ¿Deberíamos escaparnos? O deberíamos... Vale, vamos para allá Vamos para allá Pero con cuidado, ¿eh? Sí, vos apagame la linterna Ah Y yo voy siendo ahí tontelosa Y vos con una linterna Como diciendo Eh, venga, cómame No hacerme payasero Mira, mira, mira ¿Y este? ¿Has visto esto? ¿Qué cosa? A ti no te sale ¿Qué? Es una linterna De un chico que murió Sí, me sale, me sale Ah, sí Cuidado Creo que somos los únicos Supervivientes, ¿eh? ¿En serio? Creo que sí Ah, no, es que hay dos chicos más ¿Vale? Cuidado No sé dónde está No, que hay otro Ok, somos bastante Los que estamos sobreviviendo ¿Dónde está ahí? Yo diría que no nos quedemos En esta habitación Porque están todos acá ¿Dónde está? No sé ¡Ahí viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¿Dónde viene? ¡Corre! 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 ¿Dónde estás? Estoy subiendo Vale, subo yo también Subo yo también No, pero no lo traigas, ¿eh? No, no, no Bueno, a lo mejor sí Pero no sé ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, vale, vale ¿Por qué no? ¿Por qué no Pantemos siempre en su igualidad? Es como Este es el lugar donde menos Podrías No ¿Qué haces ahí arriba? No sé Salté La supervivencia te hace hacer cosas locas Yo solo me trepé al árbol Estamos aquí Estamos bien, ¿no? Está aquí ¿Vale? No, no, está acá Mira, 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 mira Aquí ya no me ha atrapado No, aquí hay otra chica Al lado nuestra ¿La ves? Sí, pero no puedo subir ¿A dónde estás vos? Ah, yo me subí a través de tu cabeza ¿En serio? Sí ¿Lo usaste? Sí No puedo No puedes No importa, no va a mirar para arriba, ¿no? Segura Vamos a buscarle ¿En serio? Sí ¿Por qué no vas a buscar? Quedan 30 segundos No sé si lo vamos a encontrar A ver, vamos Vamos a buscarle A ver Ahora cuando queríamos salir Estaba acá en la puerta, ¿viste? Y nos mataba No hay nadie ¡Corre, corre, corre, corre! Ten cuidado, ten cuidado Que viene, que viene, que viene ¡Ay, para arriba! 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 Un segundo, sobreviví, sobreviví ¡Qué viene, qué viene, qué viene! ¡Corre, corre! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Puedo, voy a morir! ¡Rápido, que viene! ¡Cuatro, tres, dos, uno! Vale, vale, hemos sobrevivido Es mucho, no, no, me mató No puedo creerlo No Decime, por favor, que voy a aparecer entre los que ganaron ¡Sí! Sí, 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 una de... Menos mal Menos mal Me parece como que gané Vale ¿Estás preparada para una siguiente ronda? ¡Sí! Vale, estamos en un nuevo mapa Las cavernas Estamos en una cueva ¡Wow! Vamos a buscar dónde sale Y vamos a retarle No sé, espera porque caí Yo también Hay un escondite Lo veo Y aquí hay unas escaleras para subir Ah, mira, no veo las escaleras ¿En serio? Sí, es que ahí está, no me funciona la linterna La ves ahora, las escaleras Pero no puedo engancharme ¿En serio? En serio Hay una chica que no me deja salir Vale, voy a buscarte Vení, vení, vení ¿Por dónde voy? Aquí, estoy aquí en la autoria Hola ¿Qué tal estás? A ver, ¿y entonces? Entonces el payaso ya ha salido Ok, tenemos que intentar Buscarle ¿Por qué buscarlo? Buscarle ¿Por qué buscarlo? Porque hay que ver dónde está Corre ¿Qué? ¿Dónde está ahí? No sé, estaba viendo a ver si estaba por ahí arriba Pero no ¡Corre! Mato a uno, mato a uno Corre, 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 corre Vale, vale, vale Ok, voy a escondite secreto Sí, voy contigo Estoy detrás tuya Tranquila, no es en serio Se perdí Vale, mira Anda, mira Hay más escondite secreto Hay mucha gente aquí Sí, eso significa que nos van a encontrar fácil Sí Yo de ti saldría Viene, que viene, que viene Si no ve a nadie entrar y salir capaz que no lo sabe Yo creo que vamos a morir Ahí salió gente ¿Qué idiota? ¿Salimos? Sí Ok Esta ronda Algo me dice que vamos a morir muy fortemente Yo te sigo Porque estoy perdiendo Vale, vamos por aquí Por aquí ¿Y qué? ¿Dónde? Está atrás nuestra Está atrás nuestra No, no, no Por aquí Ven por aquí Salta, salta, salta Me mató Me mató Papi, 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 nos mató juntos No puede ser No sobrevivimos la noche Morimos Y bueno, estamos ahora en la granja Evelyn, te perdí Acá estoy Hola Hola No, esta no es Evelyn Hola ¡Eh! Ah, te veo, te veo, te veo, te veo Me confundiste Con un hombre Mary, a ver, tenemos que entrar en la granja, creo ¿Dónde reaparecerá? No tengo ni idea, pero seguro que aparecemos nosotros al lado de él Dale, vamos por aquí Yo te sigo Porque estás así Están siguiéndote una oleada de gente No preguntes No sé, pero... ¡Ah! Apareció ¿En serio? Sí Miércoles No, pero acá estamos ¡Ah! ¡No! Que está al lado mía ¡Corre! Me mató Ya lo vi, ya lo vi Me mató de nuevo ¡No, no, no! ¡Me va a matar! 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 Te mato Está en eso Yo no puedo Así sí puedo verte Sí puedo verte Te voy a expectar ¿En serio? Sí Creo que como mueres ¡Ay! Te está persiguiendo ¡Cuidado! Te está persiguiendo ¡Ay! ¡Te persigue! ¡Te persigue! ¡No, no! Está al lado tuyo No te giren No te giren No te giren ¡Ay, Dios! Como primera experiencia Pero sí, bueno Huyendo de IT Ha sido un poquito mala Un poquito, sí Tú eras la buena Huyendo de IT Bueno, ¿eh? Puede fallar Pero en uno lo terminamos Y nos fue bastante bien ¡Eh! Y lo enfrentamos Sí Sí, no nos fue tan mal Sí, sí Y bueno, chicos Hasta aquí Vamos a llegar por hoy No olvidéis dejar Muchos likes Si os gusta este tipo de vídeos Recordad también Que tenéis el canal Develin En la descripción También recordad Suscribiros Si no lo estáis Y aquí hay un Black Panther Pero bueno Dicho esto Nos vemos En un siguiente vídeo Un saludito Y hasta pronto